Muchos años en el trono, experiencias hay de más Ya crecieron mis tretoños, aprendiendo a trabajar Hijos estoy orgulloso, hoy son hombres de veridad Porque sé que no estoy solo, ya les reservé un lugar Así es Padre estoy agradecido, tu apoyo, cariño y crianza Estoy más que convencido, con las gracias no me alcanza Me mostraste en el camino, me diste sangre de grande Es por eso que te admiro, y no pienso disfrutarte Así nomás Hermano yo estoy contigo, con mi padre sin dudar Aparte de ser familia, hay un lazo de amistad Cuidamos los intereses, no importa la cantidad Ay le dejo a mis respetos Tampoco pienso fallar Y no que no Es muy buena la confianza, cuando se sabe ganar